El jefe de gabinete Jorge Capitanich y distribución de pasaportes y documentos de identidad al instante. Mediante un acuerdo, se capacitarán a jóvenes trabajadores para desempeñarse en los planes procrear de viviendas y conectar igualdad de provisión de computadoras a las escuelas públicas secundarias. El Congreso del Paraguay finalmente aprobó el ingreso de Venezuela al Mercosur, moción que fuera oportunamente impulsada por el gobierno argentino. El gobierno ruso finalmente incluyó a los activistas argentinos de Greenpeace en la amnistía recientemente aprobada. Lionel Messi se recupera rápidamente de su lesión y el viernes se le harán nuevos estudios que podrían confirmar su notable mejoría.